La gente ya tiene muchísimas, muchísimas opciones para ver. Entonces ya ven otras cosas, ya no nos ven a nosotros y también las plataformas quieren dinero. Vamos ahora con María del Carmen. Vamos con María del Carmen en Arizona. Adelante María. Hola Carlos, buenos, buenos, buen día. Muchas gracias por su tiempo. Pues yo estoy aquí principalmente muy agradecida. Yo te tengo siguiendo un buen rato. He hecho todo, casi todo, casi todo lo que has dicho. Y ha sido un proceso muy bonito. De hecho, mi esposo ya se quiere divorciar de mí porque dice que me enamoré del dinero. Le digo que no me enamoré del dinero, me enamoré del progreso. De ser productiva, de ser productiva. ¿A poco no se siente bonito producir? Claro, que la gente se alabe. Pues, y te platico rápidamente. Soy de las que tengo más de 20 años, yo creo que 25 años, Carlos, vendiendo ropa a las comadres. Qué bien. Hasta que te conocí a ti, entendí, me enseñaste y fue maravilloso, pues que no, que no era por ahí. El crédito y estarle trabajando para ellas no era. Y me puse, aparte, pues, por tu motivación, el ejemplo de Achante y todo eso, me puse a hacer los Facebook Live. Con miedo, con pretextos, los ponía, pero empezando la pandemia dije, no, lo hago o lo hago. No hay de otra. Y bendito Dios, me ha ido muy bien. De repente me saturo de tanto trabajo porque soy una mujer ya de 55 años que no paro de aprender todos los días tratando de lo que sea, redes sociales, lo que sea. Pero sí, siento como que me he estancado un poco. Los regulares de batalla para llegar a las 100 personas en vivo, hago dos veces a la semana el live. Lunes, yo le bauticé lunes de oferta y miércoles de novedades. Sí. Entonces, pues, la gente ya espera. He tenido, pues, muy, muy bueno aliento de personas que, qué bárbaros, felicidades. Eres de las pocas que se animó a hacer esto, cosas así. Pero no estuvo de las 100 batallas para llegar a las 100 personas en vivo. Y siento que hasta ahí no ha pasado más de esto. Perfecto. Pues, bueno, te felicito y muchísimas gracias. Mucha gente me escribe, Carlos, ¿cómo puedo ser tu alumna? Ponte a trabajar y automáticamente ya te convertiste en mi alumna. Y por lo que escucho, tú te has convertido en una excelente, excelente alumna. Entonces, ¿lista? Ahí te va. Hay tres cosas que tenemos que hacer cuando nosotros ya no tenemos el impacto a través de un en vivo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Y eso es muy común. Lo dije desde el año pasado. Tú lo reafirmas y lo reafirma la señora que nos acaba de marcar. Ya son muchas. Entonces, el algoritmo ya no nos premia. Ponte a pensar que un en vivo mío llegaba, en algún momento llegó a tener 10,000 conectados, cuando hace años en Cuernavaca, y luego bajó a 3,000, y luego a 1,000. Ahorita ya es mil lagos y llegamos a 100, ¿no? ¿Sí me explico? Y antes era mucha más gente escuchando un programa en el vivo que en la radio. Y ahora, pues, es la audiencia de la radio que es superior al que en vivo. Yo soy el mismo. Pero lo que pasa es que la gente ya tiene muchísimas, muchísimas opciones para ver. Entonces, ya ven otras cosas. Ya no nos ven a nosotros. Y también, las plataformas quieren dinero. Entonces, quieren que tú pautes, quieren que tú aceptes publicidad dentro de tu programa. Hay muchos factores. Pero entonces, hay tres cosas que tenemos que hacer por tal de reactivar a las 100 personas. Porque hay gente que te conoce. Hay gente que ya se conectaba. Quiero hacerte una pregunta antes de darte estos tips. ¿Cada cuándo tienes productos nuevos? Trato cada semana de tener productos nuevos. Ok. Voy de repente, de aquí de Arizona, me voy a California a buscar mercancía, como lo he venido haciendo de todos estos años. Y durante toda la pandemia, yo estuve ordenando cada semana, cada semana. Y era impresionante porque, no unas grandes cantidades, pero sí. Tenías volumen. Tenías volumen. Sí, sí. Sí, sí. Ok. ¿Y cuál es el promedio de la prenda? El precio de la prenda que tú vendes. Regularmente, blutas de 28, 26, 22 dólares. Vestidos de 32, 38. Conjuntos de 50 y algo máximo. Y eso, poco, ¿no? Porque es lo que menos se mueve. Y, por ejemplo, algo de lo que aprendí es que para la próxima semana, lo que no se movió mucho, pues, sin modo, vamos a bajarle. A rematarle. Sí. Y prendas así que, hijo, la metí la pata y nadie las quiere, pues, sin modo, a perderles antes que a tenerlas ahí empolvadas, ¿verdad? Todo eso tú me lo enseñaste y me ha funcionado súper bien. Hay días de ofertas que les digo, no, pues, es que es un regalazo de la noche. Hoy se va esta pieza por cinco dólares. De verdad, chicas, es un regalo. Porque, por supuesto, ustedes saben que esto no es mi costo, ¿no? Y sí, así me lo he manejado. Pues, definitivamente aprovecharía. Me gusta que le mantuviste un concepto a los nombres de los días que te conectas. Pero cuando nosotros siempre atraemos a la cliente por oferta o lamentablemente la gente siempre se conecta para ver si tienes un buen precio, si no, si no. Yo me fuera más por lo que son temas de temporada, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor me conecto verano, o sea, ve creando algunos conceptos donde tú puedas aprovechar de la etapa que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Entonces, ahora los neones del verano, los colores de verano, todo hoy, puros colores de verano. A lo mejor la siguiente que te vayas a conectar. Enfócate más en la temporada que nosotros estamos viviendo para atraer más gente. Porque ahorita de lo que vemos en todas las redes sociales es oferta, 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 ¿sí? Y oferta, y oferta, y oferta, y oferta, pues lamentablemente se convierte en algo que ya está como muy cansado, ¿sí? Entonces, y a lo mejor novedades, pues van a querer ver algo nuevo, nuevo, nuevo todo el tiempo. Y eso también es válido. Lo podrás mantener. Pero enfócate un poquito más en la temporada. Hoy, los colores de la temporada. Hoy, tú sabes, el corte que tú tienes que tener. Vete por ese camino. Ahora, una cosa que tienes que hacer, analizar tus Facebook Lives, es interactividad. Cuando tú abres tus Lives, tú tienes que asegurar de que tú, número uno, nunca digas, voy a esperar para que más se conecten. Un live, tú no lo haces para la gente que te está viendo en ese momento. Un live, tú lo haces para la gente que va a ver la repetición. La muestra está en este programa que ahorita estoy contigo. Tendría a mi mamá y tú y la vecina viéndome. Pero cuando termine la noche, llegaremos a miles de views. Entonces, cuando tú dices, voy a esperar que ustedes, o mándenme un mensaje ahorita, o si lo quieren ahorita. Entonces, cuando tú hablas en términos generales, en generales. Hola, bienvenidas. O tú eres como el programa que se va a reciclar. Porque si alguien ve ese programa el miércoles, pero salió el lunes, no, pues yo no le mandé el mensaje, ya lo vendió. O lo deja de ver. Porque dijo, no, pues ya, ya se le acabó. Entonces, ya no le pongas, quiero que tu material sea verde por mucho tiempo. Ya no le hables tú a la persona en ese momento. Dale abertura a la gente para que vea la repetición. ¿De acuerdo? Ese es el punto número uno. El punto número uno es no solamente hablarle a la persona que te está viendo en vivo, sino también respetar a la mucha más gente que te va a ver en repetición. Ese es el punto número uno. Y te va a ayudar a que la gente que está viendo tu video el martes, que fue el lunes, no lo deje de ver. ¿Entendido? Segundo punto. Tiene que ver interactividad de tu parte. ¿Sí? Entonces, en lo que la gente se va conectando. No quiero que tú te refieras en lo que la gente se conecta. ¿Sí? Quiero que tú, de cierta manera, y tú tienes la personalidad para hacerlo, que tú le hables a la persona que está conectada y vayas buscando cada conexión que tú hagas, una pregunta donde ellos puedan ponerse, ¿no? Y la gente le fascina ser parte, ¿no? Entonces, aunque tú ya tengas tu itinerario de cosas listas, a lo mejor, muchachas, mujeres, ustedes saben, hoy este live, ustedes son mi director. Ustedes son mis directoras. Díganme de qué quieren ver el día de hoy. Pongan en los comentarios, pongan en los comentarios. Y si hoy no lo ven, van a ver para el próximo. Regreso mejor. ¿Qué quieren ver? ¿Blusas? ¿Qué color quieren ver? Porque el algoritmo premia cuando tiene mucha interactividad. ¿Sí? Ok. Entonces, solamente la compra, solamente el tamaño no premia. Ahora, busca que la respuesta que tú busques no sea la misma para todas. ¿Entendido? Entonces, yo soy muy cómico en la manera en que yo me expreso. ¿Sí? Ay, amigas, discúlpenme, hoy me van a ver un poco mareada porque, mire, esta mañana amanece, ya ven que es el tiempo del mes. O no sé, ahí te la inventas. Pero, ¿qué remedio ustedes tienen? Porque este viejo ya no... Bueno, tú invéntate algo de conversación para que la gente interactúe contigo. La gente que ve a Ashanti, o sea, la ven, pero tú has visto sus videos, ¿no? Es toda una personalidad. Se quita la faja, se pone la faja en pleno live. Ya la conocen. Hay una conexión personal. ¿Tú crees que tú has mantenido esa conexión personal con tu gente o puedes trabajar un poquito más? Ah, qué bueno que tocas el tema porque hay algo que de repente hago con ese, pues, porque me nace y porque también siento que es como una interacción de, según yo, no sé si está bien, tú me vas a decir. Entonces, trato de que nuestra comunidad sea como de mujeres que se quieren superar, que se quieren amar, del amor propio. Hablo de repente de eso. Entonces, de repente les digo... No, deja de ser eso. Deja de ser eso. Te conviertes en la de Herbalife, la de Mary Kay. Deja de ser eso. O sea, ya con eso me estás diciendo. No, o sea, yo no me quiero conectar a que tú me hagas mejor. Yo me quiero conectar para gastar dinero. Ah, qué bueno, qué bueno que hablé contigo porque regularmente es algo que me nací a hacerlo, pero no sabía... No, 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 no. Mira, ¿a qué tienda has entrado tú que te hablen de la motivación? Oh, Dios. Porque a nadie, o sea, mira, si yo no, si yo hablara de puros milagros de negocios tuviera más gente. Mira, mi ejemplo está, poca gente quiere escucharme porque yo les digo la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, pero si yo quisiera cinco mil personas viéndome aquí, las estuviera divirtiendo. Pero pues ese es un programa How To, donde te enseñamos cómo. Entonces, la gente no quiere, la gente quiere ser entretenida. Te voy a dar un ejemplo. ¿Tú tienes... ¿Desde cuándo me ves? Tengo, híjole, yo creo que ya voy para dos años. Ok. ¿A poco no era más comadre hace un año que ahora? Sí, absolutamente, absolutamente. Y yo tomé una decisión. Yo con mi contenido, yo dije, miren, muchachos, yo ya me cansé de ser esa versión de Carlos. O sea, soy ese Carlos absolutamente. Pero yo quiero no ser uno más que no haya ni qué decir por tal de agarrar views. Yo voy a dar lo mejor de mí en cada programa, aunque yo sufre views. Si yo estuviera aquí como hace un año, y tú me lo recuerdas porque estabas conmigo, tuviéramos muchos más views. Ahora eso, ahora a ti te toca lo opuesto. A ti, olvídate de la mujer emprendedora, la mujer post. Olvídate de eso, ¿sí? Porque eso provoca que ni quieran gastar. Ahora tú vas a hablar más de tu vida personal, de cómo te identificas. O sea, hay mujeres, yo no sé, pero hoy me hizo encabronar el viejo. O sea, a tu manera te vas a expresar. Pero habla, pero tiene que ver una conexión personal dentro de tu audiencia, ¿sí? Dentro de tu audiencia. Y yo creo que todos nosotros somos distintos y todos nosotros tenemos algo que darle a la gente que nos ve. Y tú eres un... Tú has visto los canales de QVC, ¿no? Los canales de tele en Estados Unidos, donde lo único que hacen es venden. Oh, sí, sí, sí. Sí, Home Shopping Network, QVC. Y tienen a una personalidad y te está con el producto, pero te está chismeando, te está platicando de su vida y que de su niño y que esto y que lo otro, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que tú también puedes comenzar a hacer, ¿sí? Entonces, si tú te fueras a conectar hoy en la tarde, ¿qué le puedes dar a tu audiencia? Hoy me toca. Hoy te toca, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué edades tienen las señoras que te ven? Pues, yo creo que fluctúan entre 30, 40, 50. Perfecto. Sí. Yo hiciera la noche del 40 plus plus. Acompáñenme el 40 plus plus, ¿no? Entonces, y hablarle a esa mujer, ¿sí? Hablarle a esa mujer, ¿sí? Y tú como... A ver, te estás conectando a un live. Quiero entender un poquito más de tu personalidad, ¿sí? La ropa. ¿Tú por qué consideras que la gente compra la ropa? Aparte de precio, ¿por qué te la compran a ti? Pues, según yo hablo de que la ropa de Kiri, pues sí, que es calidad, estilo, son prendas diferentes, que no vas a encontrar en cualquier parte. Entonces, esto podría... Pero he aprendido con todo este tiempo que más bien lo que compran es a mí, ¿verdad? Lo que compran es mi estilo. Exactamente. Exactamente. Te compran a ti. Y es lo que tú tienes que darles más. Tienes que darles más de ti. Y creo que si comenzaste con esta nueva evolución de hablar que el empoderamiento de la mujer y que esto y que el otro, sí, eso puede ser algo de interés de ti, pero pues no es algo. Cuando tú te sientas a tomar el café con tu amiga y con madrear, o sea, no estás hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de qué. Pues de nuestra vida personal. Sí, y es lo que la gente quiere saber. No que tú expongas tu vida personal, pero ¿cuándo fue la última vez que te peleas con el viejo? ¿Qué edad tienen sus hijos? Yo no sé ustedes, pero mis hijos ya me comienzan a criticar que eso ya no le queda a ti, mamá. Pero miren, yo les voy a enseñar. O sea, estos cortes, este estilo, es un estilo clásico, pero moderno. No se andan dejando que no les quedan esos colores. A lo contrario, exprésense. O sea, tú puedes dar tips y de cierta manera dar tu personalidad, porque tú motivas a la gente que te compre, ¿no? Sí, sí. Sí, y es dos chicas que me acompañan. ¿Que te acompañan? Sí, y pues les ha gustado también esa variedad o el estilo. Y veo, sí veo muy contentas a las personas. Y de repente sí veo clientas nuevas, pero no, no subimos. No subimos en el en vivo, como te digo, pero sí es cierto que los views cambian de un día a otro. Hubo gente que siguió viendo el video, como dices. Y diles, miren, si quieren garantizar que les toque esta prenda, ya saben, pongan el comentario, manden mi inbox. Si ustedes están viendo la repetición, haremos todo lo posible de surtírselo, pero recuerden que las cantidades son limitadas. Así respetas, si siembras la urgencia de que te compren ahorita, pero también respetas al futuro, 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 futuro. Ah, ok. ¿De acuerdo? Ahora, ¿ya tienes tu grupito de WhatsApp? No. Ok. ¿Cómo se maneja eso? Ok. Tú tienes que crear tu grupito de WhatsApp y tú tienes que comenzar a nutrir ese grupito de WhatsApp. ¿Sí? Entonces es muy, muy importante de mantener ese grupito de WhatsApp de gente que te va. Mira, María, muchísimas gracias por la compra de la falda. Sabes de que hay muchas, muchas prendas que se me venden antes de que llegue a ser el live. Y me das permiso de compartir contigo cosas que tengo en oferta o cosas nuevas que me van llegando. Y tú, entonces, vas comenzando a postear a ese grupito con el permiso de ellas. Tú sabes los productos que te van llegando. Para que, si tú vendiste mucho hace meses pasados, pues imagínate que tú tuvieras ahí tu grupito de 500 mujeres, 200 mujeres, donde no, 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 ni se te ocurra ponerles mensajes positivos. ¿Sí? Pero es un grupito donde compartes, miren lo que llega en camino, miren lo que viene en camino, ¿sí? Cuando te llegan las cajas de la mercancía, hoy a las 6 de la tarde, abro cajas. Haz eso, nuevo de verano. Y no te preocupes, la gente ama lo auténtico, lo que miren, miren lo que me va llegando. Hoy en la tarde tengo mucho que enseñarles. Ve creando esa anticipación, ¿no? Miren que va llegando a mi casa y le sacas la foto al UPS. Hoy no se lo pierdan, ¿sí? Entonces, eso, cuando estés empacando tus cajitas, ¿no? También sube fotos de eso al grupito. Dígale, miren, muchachas, hoy sus envíos. Y también en tu cuenta de Facebook. Miren lo que hoy sale. Todas las que hicieron pedidos. Porque hay mucha gente que te compra. A lo mejor duda, no me va a llegar, si me va a llegar. Pues eso es un pretexto para vender sin vender. Subes la foto de lo que te está llegando. Sube la foto de lo que estás mandando. Y hoy no se pierdan, ¿sí? Pero la gente que ingresa y se va, se va porque no se identificó contigo. Y creo que tenemos mayor probabilidad de que se identifiquen con nosotros entre más somos como nosotros. Entre más auténticos, ¿sí? Entonces, si yo le preguntara a tu mejor amiga y le dijera, a ver, cuéntame de tu amiga, ¿cómo es? ¿Qué me diría de ti? Ah, pues, que me gusta todo lo que sea el fashion, que soy trabajadora, que soy alegre, a lo mejor, no sé. Sí, mira, yo te digo algo que tú dijiste, que es muy de ti. O sea, no, pues, que tú, mire, yo no sé ustedes, si ustedes han llegado a tener problemas esta pandemia con el viejo, pero mi viejo, como que ahora que me estoy conectando y me pongo a platicar con ustedes, como que me está celando. ¿Tienen ustedes un viejo celoso? El mío no lo acuso de ser celoso, pero como que a vez en cuando, como que no le gusta que hagamos cosas nuevas. Eso tú lo dijiste públicamente hoy en mi live. ¿Tú lo has dicho en un live, tú y yo? No. Ah, pero eso es auténtico. ¿Tú sabes? He hablado de cuando se enmuló. ¡Ándale! O he hablado también de mi papá, que es tan germo, y pues sí, como que empiezan ahí, como que buenos deseos o bendiciones. Sí, sí, pero sí lo tengo que hacer más. Sí he hablado un poco de mi vida personal, pero sí, entiendo que sí tiene que ser más. Y mira, es como la sal y la pimienta, no mucho, ¿de acuerdo? Es un buen balance, porque al final estás vendiendo y estás mostrando tu mercancía. Pero haz de cuenta que para que la gente diga, ay, el lunes habló del viejo, ay, el miércoles habló del... Porque todo lo que más tenemos son cuentos, cuentos de historias y todo lo que tenemos que compartir. Entonces, eso es algo que tú tienes que hacer también. O sea, creo que mucha gente vende ropa, pero muy poca gente es como María del Carmen. ¿Sí? Muy poca gente. Entonces, creo que a veces, como esa muchacha que me marca, que dice, yo quiero mi página web, yo quiero esto. No, o sea, tú ya tienes el contacto con la gente y lo que la gente te está comprando es a ti. Ni les importa la marca que tenga esa botella de producto para las lashes, eres tú, ¿no? Entonces, entiende de que tu bajón tiene mucho que ver con las nuevas implementaciones de Facebook. O sea, eso es parte. También podremos decir que hubo un bajón, porque ahora ya te convertiste en la pastora. Pero ya... Porque si yo me conecto así dos, tres minutos y te escucho que hablando de... Bueno, ya la pastora me va a pedir la donación. ¿Tú sabes? Sí, entonces ya, o sea, tú ve encontrando tu estilo, pero... Oye, mira, la señora, ¿qué hace? ¿Qué es lo que está haciendo? Ve hablando, ve hablando de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás pasando. Sí, de eso vas tú hablando, ¿no? Entonces, creo que vas por un excelente camino. Hubo un pequeño bajón. Implementa un poquito más sal y pimienta de tu personalidad. Comienza tú a hablarle a tu audiencia que te dé. No en términos del instante. También los que están viendo la repetición. Y recuerden, mándenme. Lo diles al inicio, lo dices a la mitad y lo dices a concluir. Si quieren asegurarse la prenda, mándenme mensaje hoy. Si están viendo la repetición, mándenme igual un mensaje y haremos lo posible de surtirle lo que tenemos. Y si no lo tienes, pues le mandas fotos de lo que tú tendrás, ¿no? Muy bien. Ok, pues tienes tarea María del Carmen. Me saludas a tu esposo. Muchísimas gracias. Bye. Dios te bendiga. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. No, 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 no Gracias.